Hola Forbits, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Mami Forbit por si es la primera vez que le das click a uno de mis videos y si no es la primera vez, muchísimas gracias por volver. Mami Forbit te lo agradece muchísimo. Sé que se te está haciendo muy extraño que te esté saludando nada más empezar el video, pero, pero, pero lo prometí desdeuda, prometí que les iba a hacer un paseo por mis estanterías, que les iba a hacer un recorrido por todas las estanterías que hay en esta habitación, y eso es lo que vamos a hacer ahora, así que vamos a empezar el recorrido, a mí ya no me ven más, más que hasta la hora de la despedida, así que vamos a empezar por las estanterías de mi biblioteca, después de la intro. Lo primero que les voy a enseñar, esto que no se ve aquí, es una frida dormida, ella vive aquí en esa esquina, así que vamos a intentar no molestarla. Y empezamos por el paseo así virtual por las estanterías. A lo largo de mi vida he tenido las estanterías de muchas maneras acomodadas, que si leídos, no leídos, por editoriales, por autores, por géneros, etcétera. En esta ocasión decidí acomodarlas por sentimientos. Sí, es muy estúpido, lo sé, pero es así. Y vamos a comenzar por la estantería de aquí. Voy a intentar enfocarlo lo mejor que pueda. Por aquí empecé poniendo algunos libros de Robin Cook. Intenté que todos fueran del mismo estilo, de tanto de círculo de lectores, etcétera. Se supone que Stephen King debería estar con los libros de Stephen King, pero ya vemos que no. Aquí tenemos Alfaguara, que no tengo muchos. Y tengo toda la saga de Camilla Lackberg, que aunque no lo crean, no la he leído. Y cada vez que la veo, menos ganas me dan de leerla. Así que estoy pensando seriamente que si este año no empiezo a leerla, la voy a sacar. Bajamos por aquí. Aquí tengo Satori Ediciones, que es una de mis editoriales favoritas de cultura asiática. Un librito que lo voy a quitar por aquí. Y toda esta estantería, digamos, que es de literatura asiática. Como ven por aquí, tengo a Alice así. Y aquí tengo también a Pearl S. Buck. Y a Kawabata, que nos encanta Kawabata. Amamos mucho Kawabata. La siguiente, vale. Esto de aquí. Esta es mi abuela de cuando era joven. A ver si lo alcanzan a ver. Esta es mi abuelita. Y está en la misma portarretratos en el que mi abuela me lo dio. El portarretratos está absolutamente roto y destartalado. Tiene como 100 años. Pero no lo cambio. Y tampoco la reacomodo. No está centrada. Está tal como me la dio ella. Vale. Esta estantería se la voy a dedicar a, en realidad, a The Raven Boys. La profecía del cuervo, que es un regalo que me está haciendo Elena. Aproveché para poner esto porque es de la misma autora y me daba menos toque. Pero esta está así porque en principio va a ser una saga que Elena me está regalando. El segundo libro están leyendo. Por aquí tenemos lo que es Alba Editorial, que no tengo muchos, pero como ven, tengo aquí los clásicos. Algunos cuantos. Hannah Kent, que es una diosa. Bajamos a esta de por aquí. Esta tiene Nocturna. Este es el libro que me regaló David. Y estos de aquí, que son de Plutón Ediciones. Que personalmente a mí me encanta esta edición porque es microscópica. Siento que es perfecta, perfectísima para llevar a cualquier sitio y leer en cualquier lado. Los amo. O sea, quiero hacerme toda la colección de este, en este rinconcito de por aquí porque es que se me hace espectacular. Y chapitas. Vale. Esta siguiente es la balda de Valdemar, que como ven tengo muy poquito, nada y menos. La casa de hojas no es de Valdemar, pero ya sabemos que es único y además pega bastante. Esta es la paleta de Game of Thrones con Urban Decay. Y bueno, Valdemar. Este tampoco es de Valdemar, el de Stephen King, pero no me importa también que pega ahí. Tengo pocos y ojalá algún día tener más, pero es que son muy caros. Empezando por la editorial Gigamesh, de este lado. Luego tengo Salamandra por aquí. Con Sony un poco aquí. El transbordador. Y aquí tengo, pues, otros libros como de editoriales muy pequeñitas o más independientes de los que tengo muy pocos libros. Y estos dos libros que les tengo mucho cariño. Y evidentemente la edición del décimo aniversario del Nombre del Viento, de la que nunca veremos final. Muy bien. Aquí abajo tenemos como todos libros ilustrados. Ahí apilados. Y aquí algunos libros descatalogados y de bolsillo algunos. Ahora nos vamos a ir a esta segunda estantería de aquí, ¿vale? Para mí, estas cuatro estanterías son las principales en cuestión de estética porque son las que se ven en el fondo. Tanto de los videos como de los directos. Entonces son las que más cuidado les pongo. Y luego está esta de por aquí, que es la primera que les acabo de enseñar. Y esta de por acá, que no las ve nadie más que yo. Entonces en esta hay como pupurri y todo lo cutre. Así que ahora sí, vamos a continuar con esta segunda estantería. Voy a empezar por esta parte de aquí, que todo esto es fantasía descatalogada. Y por ende es fantasía a la que le tengo muchísimo, muchísimo amor. Empezando por Las Nieblas de Avalón, en esta preciosa edición, que ya saben que no me voy a deshacer de ella nunca. Tengo Blanca Llena, Hermana Luz, Hermana Sombra, La Princesa en Llamas, Dark Over, que son como 100 mil y solo tengo unos cuantos. La Rowan, que creo que esta va a ser mi siguiente lectura para Julio Fantástico. Espejismo, esta trilogía que la encontré en perfectas condiciones. Mirad, qué bonita. La Princesa Prometida, La Historia Interminable, Úrsula Kalewin. La Antorcha, qué ojo, este. Y aquí tengo todo esto es fantasía descatalogada. Cuando estaba en ello, me enteré de estos dos libros, que yo no sabía que existían, ¿vale? La Dama de Avalón y La Casa del Bosque, que continúan la saga de Avalón. No los he leído aún, pero los quiero leer y obviamente reseñárselos. Bajamos aquí y continuamos con este espacio. Yo me volví fan de la autora Herrero, Susana, gracias a los Cabana. Entonces, este es mi pedacito de balda para Susana Herrero y todo lo que ella saque. Porque todo lo que saque, mientras tenga representación LGBTIQ+, va a ir aquí. Y este es un libro que me regaló Elena. Es precioso y merecía estar aquí. Junto con mi gorro y mi pipa de Sherlock Holmes, que me regaló la ardilla. Esto está al revés. Y por último, tengo aquí a Shirley Jackson, la grandiosa Shirley Jackson. Me faltan dos libros de ella. Aquí lo tengo dividido en dos. Por un lado, tengo aquí Impedimenta, que esto me lo regaló David. Totoro-san. Esto es lo que tengo de Impedimenta. No tengo muchos, pero mi intención es que siga creciendo. Y por este lado, tengo a Runas. Que la verdad, soy bastante fan de Runas, me gusta mucho. Así que ahí va creciendo también. Esta es la balda de Stephen King. Yo a Stephen King hace tiempo que intento no comprarle en físico, porque te come las estanterías. Escribe tanto este hombre que te come las estanterías. Así que ahora le compro en Kindle. Pero no me voy a deshacer de los libros que ya tenía de King. Y bueno, empezamos por esta colección dorada que a mí me encanta. Sé que a no todo el mundo le gusta, pero a mí me encanta y las tengo aquí. La Torre Oscura. Que no la he leído, solo he leído El Pistolero, por cierto. Tengo que continuar. Y por aquí tenemos algunos más de Stephen King. Tengo otros de bolsillo que los tengo en otro lado. Aquí viene más. Como les he dicho, en esta ocasión he decidido hacer mis estanterías por sentimiento. Once more with feeling. Y ha sido así. Aquí he decidido poner thriller, ciencia ficción. Y básicamente libros a los que les tengo como ganas inminentes, ¿vale? Estas son cosas que quiero leer muy próximamente. Las Lobas, que lo compré en cuanto salió. A mí me encanta el autor. Y también Los Destrozos de Stan Ellis. También son dos libros que compré en cuanto salieron. Porque son de dos autores que me encantan y sigo sin leer. Aquí tenemos a Mi Dios, Popiseta Bright. Que ya saben que a Bright se le reza. Y obviamente, Ira Levy no podía faltar. Más King. Les digo que anda rondando por todos lados. La siguiente balda, como no, iba a ser la balda de Minotauro. Me gustaría tener menos libros de Minotauro, sinceramente. Ya saben lo que siento hacia él. Pero, lamentablemente, tiene mucha pasta. Y edita autores que me encantan. Aquí tengo una parte de Ursula K. Le Guin. Y aquí empezamos con Hendrix. Más Le Guin. Adam Neville por aquí. Silvia Moreno. Más Le Guin por aquí. Y obviamente, los libros de Terramar. Edición completa e ilustrada que es preciosa. Aquí abajo tengo básicamente libros. Estos son libros de bolsillo. Que los pongo básicamente donde me caben. En pilas. Por aquí tengo... Yo juraría que es Tuskets. Y Anagrama también los tengo ahí. Y por último, esta balda de en medio de por aquí. Que es una de mis baldas favoritas. Que tiene... Va por editoriales, en realidad. Pero son de las editoriales que no compro mucho. O que son nuevas y hay muy poquito. Y pienso que todavía no se van a extender a la velocidad de la luz. Y por ende no necesitan un espacio grande. Puedo aguantarlas en el espacio pequeño por lo pronto. Llegado su momento, me imagino que crecerán. Y ya las moveré. Pero por lo pronto, les voy a enseñar esta de aquí. La primera balda que tenemos son libros LGBTIQ+. Que como ven, tengo muy poquitos. Aquí tengo los de mi mejor amiga. Los de La Ardilla. Que para mí son mis favoritos y mis consentidos. Mis libros de confort los he leído cien mil veces. Tenemos aquí Oscura. Que le he exiliado a este rinconcito chiquito. Porque... Ay, Oscura. Con Oscura tengo un amorodio importante. Como que si conozco a los autores que publica. Compro a esos autores y entonces me gusta. Pero si me arriesgo a autores que no conozco con ellos. Terminan agustándome. Y además voy a vender algunos cuantos de aquí. Así que... Se va reduciendo el espacio. Muy bien. Aquí por un lado tengo Insólita. Que a mí Insólita me encanta. Pero es verdad que tengo pocos libros de ellos. Y aquí tengo Horror Vacui. Que me gusta muchísimo. Y lo tengo mezclado un poco con Reino de Cordelia. Y con este editorial de por aquí. Porque son los únicos dos que tengo de ese editorial. Entonces podía mezclarlos. Se parecen en estilo. Y ahora aquí tenemos dos editoriales. Que he descubierto hace poco. Y por ende tengo muy pocas. Esta que es Batrubian. Que es nueva. Tiene pocos libros publicados. Yo solo tengo dos. Quiero un tercero. Que me muero de ganas de tener. Y por otro lado Dimensiones Ocultas. Que me está gustando mucho. Solo tengo cuatro libros de ellos. Y dos de ellos están en mi lista de leyendo. Sexto piso. Me encanta sexto piso. Me encanta. Aquí tengo la fábrica de ideas. Que es una editorial que me encanta. Pero que está descatalogada. Bueno la editorial cerró. Sus libros están descatalogados. Cuesta mucho de conseguir. Y por ende lo tengo en un espacio pequeñito. Les dije que tenía a King. En... De bolsillo. Y aquí está. Junto con otros de bolsillo. Y ahora vamos a pasar a esta de por aquí. Que sinceramente está puesta por editoriales que más consumo. Y por libros bonitos. Básicamente porque es el fondo de los videos. Empiezo por aquí. Evidentemente tengo a Dinkunst todo junto. En principio. También a José Carlos Omosa. Tengo exiliado a Joe Hill. Porque ya saben que no me gusta. Joyce Carol Oates. Y aquí tengo algunos libros que sí me han gustado. Pero que... De la editorial solo tengo estos. Y me quedaban bien aquí atrás para ocupar el espacio. Dilatando mentes. Por supuesto. Ya saben que es una de mis editoriales favoritas. Por ende tiene una balda grande. Para que se expanda. Y siga creciendo. Porque sé que voy a seguir comprando de Dilatando Mentes. Es inevitable. En balda grande. Por supuesto. También tengo a la biblioteca de Carfax. Que ya sabes que es una... Saben que es una de mis editoriales favoritas. Juraría que tengo prácticamente todos los libros. O sea. Actualmente voy al día con las publicaciones. Pero de las... Antes de que yo los conociera. Me faltarán unos cuatro libros de ellos. Que voy poco a poco. Duermevela lo mismo. Estoy en su caja de suscripción. Así que tienen toda una balda para extenderse. Porque evidentemente los necesito. Y aplico el mismo racionamiento para Crono Nauta. Que también estoy en su caja de suscripción. Bueno. Aquí abajo tengo básicamente Nova y Roca Editorial. Estos dos de Crossbooks. Pero porque son muy bonitos. O sea. No tienen nada que ver. Esto es como fantasía, ciencia ficción. Duro, terror por aquí. O sea. No tienen nada que ver. Esta está por editorial. Pero Crossbooks sí los puse aquí. Porque son muy bonitos. ¿Vale? Y los quería tener aquí. Y luego bueno. Evidentemente tenemos a Sanderson. Y sus proyectos secretos. Que solo tengo dos. Pero me voy a comprar los otros dos que me faltan. Aquí abajo. Más Stephen King. Por aquí. Al costadito. Carlos Ruiz Afón. Por supuesto. Eso nunca lo vais a hacer de esa saga. Tengo que enseñarles la siguiente. Que es esta de los mangas. Pero como pueden observar. Tengo a la niña. Ahí haciéndome de tapón. Y está sordita. Está sordita porque ya tiene muchos años. Entonces me sabe mal despertarla. Pero vamos a despertarla por el bien de la causa. Se va a pegar un susto. Que no vean. Pobrecita. Porque no escucha. ¿Me dejas moverte la camita un poquito? Un poquito nada más. Venga. Camita afuera. Venga mami. Venga mi amor. Que te muevo la cama. Eso gordi. Te va a mover la camita. ¿Vale? Le he movido la cama. Se ha recuperado del terrible trauma. Y ahora va a relajarse. Y volverse a dormir. Tenemos por aquí. Los mangas clásicos. Estos son como descatalogadísimos. Ya saben que el 95% de mi estantería. Más. 97%. Junyo Romántica. Que es un clásico. Y la quiero hacer por lo que representa. Porque es un clásico. No porque me guste. Kizuna. Tengo Love Stage. Que a mí sí me gusta Love Stage. Ahora lo veo. Tiene muchos problemas. Pero en su momento. Lo disfruté muchísimo el anime. Sekai Shihatsukoi. Que yo lo prefiero sobre Junyo. Sinceramente. Y ojalá lo podamos terminar algún día. Pasamos aquí abajito. Con Banana Fish. Que ya saben que a mí me encanta. Me falta el último de Banana Fish. Este es el libro de Illustrations de Given. El de Ilustración de Banana Fish. Aquí tengo Mauda Sushi. Que lo estoy haciendo. Y Per Ventilation. Sanctify. No puedo parar de recomendarles Sanctify. De verdad. Vassalort. Es un descatalogado en castellano. Un editorial que cerró. Y que solo publicó el primero. Pero es uno de mis mangas de vampiros favoritos. Sobre la faz terrestre. Blood Bank. En italiano. También uno de mis mangas favoritos de vampiros. Sherlock por aquí. Obvio Tokyo Revengers por aquí. Que lo estamos haciendo. Dark Heaven. Obvio. Black Magic en cómic. Y Hardware Coatty. Que también lo tengo aquí en cómic. Y lo tengo que continuar. Black Magic. Vamos en el T3. Porque voy al día. Espera, 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 para, para. Tengo que hacer una pausa comercial. Sé que estás enganchado viendo lo que tengo en las estanterías. Pero es el momento incómodo en el que te pido que si te gusta lo que estás viendo. No dudes en darle like. Y decirme allá abajo cuál de tus estanterías está siendo la favorita. Y después de esto ya nada más recordarte que si tú te gustan las lecturas eclécticas y todavía no estás suscrito a la casa de Mami Forbit. No sé qué estás esperando porque aquí tenemos lecturas eclécticas para lectores eclécticos. Con esto dicho, continuamos por mis estanterías. Bueno, aquí hay un portarretratos que vive ahí pero que lo quito por cuestiones de privacidad. Tengo por aquí este de Shingeki no Kyojin que me lo regaló Elena. Cómo conocí a tu marido. Pájaros Shingra Lee. Que supongo que cuando a medida que vayan publicando más los tendré que cambiar de lugar. Pero mientras tanto puede vivir ahí. Bazzalort, que ya les había hablado de Bazzalort pero en japonés. La niña que me metieron del mundo del BL. Casi, se podría decir que sí. No del todo pero se podría decir que sí. Obviamente pájaro que tenía una abuela que ya saben que es mi bebé. Killing Stalking. Tal como les se los acabo de decir hace un segundo. Pájaro que tenía una abuela en japonés lo estoy empezando a hacer. Porque obviamente es mi bebé. Tengo que continuar. Kouyo ne da por aquí. Mis hijos. Megumi Sugumi que me ha gustado. Estas son como sagas que tengo abiertas. Cosas que sigo comprando y que siguen estando abiertas. Aquí abajo tengo. Vilogías, trilogías, tetralogías y sagas que ya están cerradas. Pero que yo todavía no las tengo todas cerradas. Y una que tengo abierta pero dos que están abiertas. Y Blue Morning que creo que me falta uno para acabarla ya por fin. Puedo oír el sol que a mí me encanta. Estoy haciendo I Know Flack por recomendación de Elena. Estas son cosas como acabadas. Ten Count, uno de mis mangas favoritos sobre la faz terrestre. Creo que lo voy a volver a leer. Twilight of Focus, The Monster of the Memory. La verdad es que lo estaba haciendo pero ahora no sabemos qué ha pasado con Mon 2. Entonces no sabemos si lo va a acabar o no lo va a acabar. Si sigue existiendo o no sé qué existiendo. Todos los libros de Nakamura por Amora Elena. Y por aquí tengo otros que son como trilogías, únicos, etc. Y algunas cosas que yo prácticamente todas sacaría. No todas pero muchas. Vamos a la última balda que es esta que es de puro pupurrí. La verdad que esto es purita. Bonitito pupurrí. No tiene más sentido. Por aquí tengo Cien Años de Soledad, José Saramago. Y un montón de libros descatalogados que he comprado en segunda mano. Pero que obviamente también aquí tengo algunos libros ilustrados, novelas ilustradas y tal. Estos son libros de segunda mano que quiero leer, voy a leer o ya he leído. Esta saga que le tengo muchas ganas. Me costó mucho conseguirla entera. Y le tengo muchísimas ganas. Obviamente El secreto de Dona Tarte. Haruki Murakami. Libros infantiles. Ah bueno, sí. Aquí tengo Anagrama todo junto. Y este editorial que también lo tengo toda junta. Este libro lo iba a sacar. Pero a mi abuela le gustó tanto cuando se lo leí que no puedo sacarlo. A lo mucho tal vez lo convierta en cuadro. Bueno, todo el mundo sabe que Akerón es un libro que me recomendó Neus. Lo he llorado mucho. Está descatalogado. No lo podía encontrar en ningún lado. Al final me lo encontró a Ivy. Me lo regaló una navidad. Es una pasada. Tenemos Idil por ahí. Que me gustó mucho. Flynn, por supuesto. Aquí tenemos como... Les digo, es que esto es pupurrí. Ciencia ficción y terror y ensayo todo junto. Entonces aquí tengo esto. Ensayos, relatos, antologías. Estos son libros que tengo muchas ganas de leer. Y que sigo sin leer desde que los compré. Que tienen 5.000 años. Este no, este lo acabo de comprar. Aquí tengo algunos libros ilustrados. Y un libro de punto de cruz. Porque para los que no sepan, me encanta el libro de bordar a punto de cruz. Antologías. Y algunos libros que me han gustado mucho. La saga de Eterna, que no la voy a sacar. Al menos no todavía. Aquí tengo los pocos que tengo de la editorial Blackie Books. Que me encanta ese editorial. Me encanta, me encanta, me encanta muchísimo. Libros de bolsillo. Todos de terror y descatalogados. Algunos de Shirling Canyon, que sí me han gustado. Que les tengo un cariño especial por alguna u otra razón. Austral, que tiene un tamaño muy parecido. Por aquí. Y 10 negritos que me regaló Elena. Que le tengo muchísimo cariño. Y que está aquí. Muy bien. Y por último tengo aquí más libros de terror y de planeta. Tengo esta saga que esta ya la acabé. Me gustó mucho. La recomiendo mucho. Es muy graciosa y muy divertida. Estos que me los regaló mi mami. Todos estos son libros que amo mucho. Por una u otra razón. Y que no me voy a deshacer de ellos nunca. Bueno, nunca digas nunca. Pero... Y tengo muchos de estos pendientes. Por supuesto que sí. Muchos de estos faltan por leer. Aunque la gran mayoría están leídos. Estos son los libros de los 50 pendientes. Estos son los que me quedan por leer. Estos de aquí son los libros que estoy leyendo actualmente. Y o que voy a leer. O sea, aquí tengo por ejemplo... Ese lo estoy leyendo. Ese lo estoy leyendo. Ese lo estoy leyendo. Estos dos no los estoy leyendo. Pero los tengo aquí porque los tengo que ponerme a leer ya. Estos son el futuro club de lectura del canal. Y este sí lo estoy leyendo. Y por aquí tenemos más libros de bolsillo. Y por supuesto estos de JR Ward. Que los estoy haciendo por el cariño que le tengo a un personaje de la saga. Y ya está 4bits. Esa es toda la estantería. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está 4bits. ¿Qué les ha parecido? Esos han sido todos los libros. Incluyendo los mangas que hay en mi estantería. He quitado muchos. Y tengo que hacerles un video sobre el Unhowl. De los libros que he sacado. Estoy muy orgullosa de mí, la verdad. He sacado libros que tenía desde hace mucho tiempo. Pero que no... Ya no quería leer. O sea, la Nelly actual ya no quería leer. Y otros libros que compré por impulso y que no me interesaban en ese momento y no me interesan ahora. También libros que tenía repetidos. Porque también tenía libros repetidos. Y los saqué también. Pero estoy muy orgullosa. Pienso poner mi tenderete en Wallap. Y con esto ya solo me queda agradecerles que me hayan acompañado en este video. Que yo sé que es largo. Sumamente largo. Y dicho esto, ya solo me queda recordarte que Mami Forbid hace dos directos al mes. Y sube dos videos a la semana. Todos los jueves, videos super random. Y los domingos, hablando de libros. Porque en este canal, los domingos, se habla de libros. ¡Chao!